Como servicio tenemos tres ejes fundamentales en los cuales se enfoca nuestro trabajo. Un eje referido a lo que es prevención, ofrecer el testeo voluntario para HIV. En lo que se refiere al diagnóstico, el programa distribuye a todos los laboratorios de la provincia los reactivos necesarios para poder hacer el diagnóstico. Una vez que se hace el diagnóstico a nivel periférico o en algún hospital hay algún análisis que dio positivo, el circuito es derivar esa muestra o decirle al paciente que se acerque al complejo sanitario. Otro punto importante es el seguimiento de los pacientes. Nosotros en toda la provincia distribuimos la medicación para cada uno de los pacientes que conviven con el virus. La semana pasada recibimos de Nación una nota explicándonos que iba a existir una discontinuidad en el suministro y en el abastecimiento de tres antirretrovirales particulares. Esta medicación se usa específicamente para tratamientos de pacientes que viven con el virus. El no saber si vas a tener la medicación o no como paciente que convive con el virus, te crea mucha ansiedad y te crea mucha angustia porque no tener la medicación significa abandonar el tratamiento y correr el riesgo de que el virus que está en tu cuerpo se haga resistente a la medicación que estás tomando. Teníamos que resolver como provincia qué íbamos a hacer al respecto y consultó a estos proveedores y a estos laboratorios si tenían en existencia las drogas que iban a faltar en el mes de febrero para los tratamientos de HIV y bueno, constataron que sí. Hoy en nuestra farmacia del Hospital San Luis, que es la farmacia central de donde se distribuye la medicación, ya contamos con las drogas que iban a faltar en febrero. La provincia fue previsora en este sentido y compró para marzo y algo más también. Hay pacientes adolescentes, jóvenes, adultos y también hay algunos niños a consecuencia de la transmisión vertical del VIH. No son muchos, solamente tenemos seis pacientes pediátricos en la provincia. Y bueno, ellos también dependen de esta medicación, específicamente hay una medicación de las que está faltando que ha sido budina jarabe, que es una medicación que se utiliza justamente en las primeras horas del nacimiento para evitar que el bebé se infecte si su mamá es VIH positiva.